hola chicos estamos en un nuevo video donde vamos a conseguir los 8 tickets vamos al grano y es que para conseguir los 8 tickets tendremos que seguir al indicador obviamente sería un poco más fácil porque sin indicador sería un poco complicado lo dejaré en el link de descripción como se conseguir, puede ser sin tutorial pero bueno te lo voy a enseñar obviamente, la gorra no sé si se puede conseguir la verdad pero también está ya repartido pero bueno, ya me faltaría 3 porque ya recoge al otro lado si entonces ya faltaría 2 ahí está el techo subo aquí subí por aquí no sé si llevo otro método fácil y faltaría uno que estaba muy aparte hay un duende y con esto ya hemos conseguido la medalla por cierto, si no consigue el objeto y solo si consigue la medalla es porque Roblo está demorando el objeto ahora te pensé y te va a dar espero que les guste el video y nos vemos en otra próxima adiós